¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que todos los han 命s, los 500 долларов da tarde Game 4! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, qué queridillo! ¡Qué frío te das! ¡Ay, mi hermano, me he perdido! ¡No te es un marco, no te es un marco, no te es un marco. ¡Ay, qué queridillo! ¡Qué marco, no te es un marco! ¡Ay, qué queridillo! ¡Qué marco, no te es un marco! ¡Carta! ¡Nicolás! ¡Por contantar eso! ¡Pues hay praja! ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡Ahora hay un consejo de los 40 de la banda! ¡Como estos están nuevos, de chernas, de marchar, de ahí, ya! ¡Qué! ¡Puntos botales de su, eh! ¡No te nos enseñan a navar, eh! ¡Tantes, eh! ¡Hombre, digo, eh! ¡La quitamos! ¡Hombre, que te pareces que se vaya animando, ¿no? ¡Que se vaya a primar la festa! ¡Ahora! ¡Vale, ya la verdad, ya ahí! ¡Vale, vamos a acompañar! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos a acompañar! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.